Imagine que se encuentra en medio de una crisis, inundaciones, sequía, un terremoto o una guerra. ¿Por dónde empezaría a ayudar a las personas a su alrededor? No solamente a sobrevivir, sino también a prosperar y recuperarse con dignidad. ¿Cómo sabrá que está haciendo lo correcto en el momento apropiado? Durante 20 años, Esfera ha ayudado al sector humanitario a pensar en estas preguntas y luego ha destilado esa experiencia en el manual Esfera. La piedra angular del manual es la carta humanitaria. Expresa un compromiso compartido de aliviar el sufrimiento y proporcionar ayuda, basado únicamente en la necesidad, sin discriminación alguna. Reconoce que las personas tienen derecho a recibir ayuda, a una vida digna, a la protección y la seguridad, y a participar plenamente en decisiones relacionadas con su recuperación. El manual Esfera traduce estos principios y derechos a la práctica. Establece normas mínimas acordadas, apoyadas en acciones claras. Este marco se actualiza cada varios años para reflejar nuevos conocimientos basados en la experiencia de los profesionales de primera línea. Cada capítulo enfatiza que las personas afectadas por crisis están en el centro de su propia recuperación. La edición de 2018 del manual Esfera refleja sus realidades. Dado que la mayoría de las personas ahora viven en ciudades, el manual incluye orientación sobre el trabajo en contextos urbanos densos y rápidamente cambiantes, además de en áreas rurales. El manual también trata sobre diferentes formas de cumplir con las normas, incluyendo la ayuda en efectivo, el apoyo al mercado, la distribución, los servicios o la asistencia técnica. Actualmente, las personas se ven desplazadas por crisis durante periodos cada vez más largos. La respuesta humanitaria a largo plazo requiere una sólida labor de coordinación con diferentes actores para alcanzar una recuperación sostenible. Nuevos indicadores ayudan a los usuarios a revisar y adaptar sus actividades para satisfacer necesidades a medida que cambien las situaciones y las prioridades de las personas. Esfera puede ayudarle a aprender más, a actuar y conectar con otras personas que realizan un trabajo similar. La respuesta humanitaria con principios, construida en base a la calidad y la rendición de cuentas, promueve la dignidad humana donde quiera y cuando quiera que azote una crisis. Únase a nosotros para aprender más y compartir su propia experiencia. Gracias. 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 Gracias.